Un día más el equipo de Cometelos se pone en marcha para mostraros la tradición y la innovación... ...que son el reflejo del campo andaluz. Nuestro destino de hoy nos lleva a la localidad de Níjar, en la provincia de Almería... ...donde desde hace un tiempo, la investigación de una de las empresas pioneras en nuevos productos... ...biotecnología y sostenibilidad, está creando una agricultura más humana y adaptada... ...a las nuevas necesidades del mercado. Hoy vamos a presentaros un producto novedoso y versátil, el Zukiolo. Para aprender de su cultivo estamos en el campo, con Juan Tomás. Aquí tenemos una finca de Zukiolo, algo nuevo, algo novedoso... ...es una mezcla entre calabacín y pepino cuando te lo haces a la boca... ...este cultivo se plantó a principios de septiembre y estamos ahora en plena recolección. El Zukiolo, a medio camino entre nuestro tan conocido calabacín... ...y el denominado zapallo o zapallito en Latinoamérica. Tiene muchas ventajas a nivel gastronómico, pero su cultivo requiere de cuidados especiales. José Ángel, ¿qué características tiene el manejo de este cultivo a nivel técnico? Pues este cultivo es una adaptación de una cucurbita máxima, de una calabaza de origen... ...sudamericanos, que nosotros vimos el potencial para poder adaptarla al clima mediterráneo... ...al cultivo bajo invernadero durante todo el año... ...y nosotros hicimos ese proceso de adaptación para traerla aquí... ...y además una novedad fue que introdujimos el tipo de fruto amarillo rayado... ...ya que la variedad sudamericana es de color verde. Ha llegado el momento de recoger estos Zukiolos, siempre en su punto óptimo de maduración... ...y también, es hora de hablar de la comercialización y distribución... ...así que, cuanto más, ¿qué tal está respondiendo el mercado a esta novedosa hortaliza? Cuando empezamos a plantar el Zukiolos, creemos que plantemos suficiente para poder llegar a los mercados... ...y estamos viendo que hay muchísimas más demandas que oferta... ...lo cual, pues estamos muy contentos de dar a ninguna de la situación... ...y estamos plantando muchísimo más para que este producto pues siga creciendo en los mercados. El Zukiolos se puede consumir en crudo o bien cocinado... ...con lo que la versatilidad en la cocina está garantizada... ...pero decíamos al principio que hoy veríamos una agricultura más humana... ...pues no queremos marcharnos de Níjar sin destacar que una parte de los beneficios de su venta... ...van destinados directamente a la investigación de las denominadas... ...enfermedades oncológicas raras... ...por lo que hoy hemos podido conocer un buen ingrediente que nos da la tierra... ...y que contribuye a mejorar la vida de las personas.